El Planer Imios, 1968, Accione Drama, Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 5x5. 322, 325 el descenso de la quebrada a quebrada, varios tiros, día para llegar al camping, una playa en la base del desfilarero, el grupo debe conducir a los caballos a lo largo de un estrecho sendero que zigzaguea por la cara de los acantilados de arenisca. Han abandonado el baguene. Disuelve a. 326 ext. Campamento Arqueológico, Tiro de Establecimiento, Daaku, se evidencian bancos de arena y dos playas estrechas. El Campamento Enns, consta de varios cobertizos contra la pared del acantilado. Sobre el campamento, al que se llega por escaleras conectadas a andamios, se encuentra la boca de una cueva. Cira es limpiando las cosas del desayuno. Zayus y Lucius estén organizando el equipo. A, 326 ngulo mese cercano, Taylor y Cira un peque más menos o recipiente con agua descansa en el suelo frente a Taylor. Casi ha terminado de afeitarse con un cuchillo de caza afilado. Nova observa, con una mirada de aprobación y fascinada en su rostro. Taylor enjuaga su cuchillo, comienza a secarlo. Nova se acerca, acaricia suavemente su suave, sin ella, barbilla. Taylor, sonriendo, ¿te gusta? Lucius y Cornelius suben, Cira con ellos. Lucius, desaprobatoriamente, ¿por qué copida hiciste eso? ¿Raspar tu cabello? Taylor en mi mundo, antes de dejarlo, si los jóvenes de tu edad llevaban el pelo sin raspar. Cornelio, a Taylor, con curiosidad, te hace parecer de alguna manera, menos inteligente. Taylor sonreir micamente a Cornelius, toma su rifle. ¿Taylor Kundo me vas a mostrar lo que hay en la cueva? Cornelio ahora mismo, si quieres. Cruzan la playa hacia las escaleras, cuando de repente escuchan el sonido de los caballos. Se ven como ve, 326 lo que ven. Doctor. Zayus y cinco simios armados y montados han doblado la esquina de la playa y cabalgan hacia ellos a Trapcopidaites de las rocas. C, 326 medio, el grupo Taylor trepa al andanio inferior. Lucius corre hacia un cobertizo, recoge su rifle. Cornelio Lucio, no les dispares. La fiesta se monta. Zayus estís todos bajo arresto. A Lucius, t, canalla sedicioso. Suelte ese rifle. 327, salida 348, 349 disparo de Flash, Lucius titubea, bajando su pieza. 350 gran angular, para incluir a ambos grupos los gorilas de Zayus avanzan unos pasos, pero se detienen nuevamente cuando Taylor grita. Taylor detente a, mismo. Zayus no seas tonto. Estés superado en mero y armamento. Taylor apunta a Zayus y grita. Taylor si hay alguien etiroteo, doctor. Zayus, se bese el primero en morir. Depende de ello. Cornelius, protestando, Taylor, no estés el mando. Baja esa pistola. Taylor yate. Silencio. Zayus sabe que Taylor no es mintiendo. Zayus muy bien. A sus seguidores, bajen sus armas. Ellos obedecen. Taylor vuelve a llamar. Taylor, se más menos alando, diles que se muevan alrededor del punto. Fuera de rango. Zayus se vuelve y susurra a sus simios. Toman las riendas y se alejan cabalgando entre las rocas. Zayus desmonta y se acerca solo a los fugitivos. 0L es desarmado. 351 en Gulo Mese cercano, el grupo mientras Zayus se acerca, Lucius baja su rifle. Pero Taylor mantiene el suyo listo. Cornelius, inseguro, ¿no supiste que vendramos a Q? Zayus no fue de Zil. Solo una pestata o un luntico irá a la zona prohibida. Una mirada a Taylor, veo que trajiste a la hembra de tu especie. Taylor asiente, no sabá que un hombre pueda ser mongamo. Taylor en este planeta, es Zil. Zayus se reburlonamente, luego se vuelve hacia los simios. Zayus, con tranquilidad, te pido que reconsideres el curso precipitado que has tomado. Si lo condenan por Ereja, lo mshimo que obtendré son dos a más menos os. Pero si persistes en apuntar con armas en mi direccione, te colgaré por alta traicione. Cornelio, respetuosamente, nunca quisimos ser traidores, se más menos or. Se más menos alando, pero allá arriba, frente a ese acantilado, hay una gran cueva. Y en esa cueva un fabuloso tesoro de fsiles y artefactos. Zayus he visto algunos de tus fsiles y artefactos. No valen nada. Taylor, burlonamente, y ese es su ministro de ciencias. Obligado por el honor a expandir las fronteras del conocimiento. Zayus, preocupada, Taylor, por favor, Taylor excepto que Copyright Teletambi Copyright Tene es el defensor principal de la fe. Zayus, altivamente, no hay contradiccione entre la fe y la ciencia. Ciencia verdadera. Taylor, de repente enojado, muy bien, veamos si estés dispuesto a poner a prueba esa afirmacione. Cornelio, Taylor, prefiero a ti, Taylor no. Me salvaste a Tefantico. Tal vez pueda devolverte el dinero. Zayus, con calma, ¿cuál es tu propuesta? ¿Taylor con dos se escribieron los pergaminos sagrados? Zayus hace 1200 a más menos os. Taylor muy bien. Si Zirai y Cornelius pueden probar que esos rollos no cuentan toda la verdad de su historia. Si pueden mostrarle evidencia definitiva de otra cultura de un pasado no registrado, los exonerar ese. Zayus por supuesto. Taylor bien. Hasta la cueva. Hace un gesto hacia el camino que conduce a Copyright Tene. Zayus, Zirai y Cornelius comienzan a subir. Lucius comienza a seguirlos. Taylor lo siento, Lucius. Tendrése que quedarte aquí, y cuidar los caballos. Lucius siempre dando órdenes. Como cualquier otro adulto. Taylor reljate. Lo verése todo mese tarde. Le da unas palmaditas al K más menos en el arma de Lucius, a la manera de un suboficial severo pero Ben Copyright voló, y luego emprende el camino con Novapisndole los talones. Lucius, que no está acostumbrado a recibir ordenes de un animal, frunce el C más menos o y luego se encoge de hombros, ajustándose a la idea. 352, 355 salida 356 sext. Pared occidental de Gorge, tiro largo, pesca por la tarde el sol se cierne sobre el alto borde del lago como un gran globo rojo. La pared del desfilarero, en la sombra, es de un tono mese oscuro. 357 sext. Pared oriental de Gorge, tiro largo, angulando hacia arriba el muro este almenado, que parece una catedral roja, brilla con la luz del sol. As, es la boca de la cueva cuando los tres simios, Taylor y Nova pasan a track copyright ese de ella y os 358 int. Caverna, buntiro, a la naturaleza ha formado a Q, una sala abovedada. No tiene por Q copyright ser enorme, pero debe ser tan extra más menos o y fantástico como lo permitan las capacidades de produccione. Hay una excavacione hecha por simios en el suelo de la cueva, de unos 3 metros cuadrados y 2 metros y medio de profundidad. Algunos objetos peque más menos os yacen en el borde de la excavacione. Zaius, Cornelius, Zira, Taylor y Nova entran por fuera. Nota del autor. El efecto debe ser llamativo. Deseo crear una ilusione de la luz del sol penetrando en esta cueva, inundéndola con iluminación y refractada directa, transformándola en una caverna que le dos pica. Zaius presente tu evidencia, Cornelius. Cornelius baja al pozo, seguido por Zira. Taylor se agacha, examina algunos de los artefactos alineados a lo largo del borde de la excavacione. Nova se sienta a su lado. Cornelio, se más menos alando, fue en este nivel que descubre, rastros de una criatura primitiva de simio. Etapa de la barbarie primitiva, en realidad, que se remonta aproximadamente a 1300 a más menos os. Fue a Q, donde encontró copyright herramientas cortantes y puntas de flecha de cuarzo y huesos fosilizados de gorilas carmboros. La gmara, en pluma, se mueve lentamente mientras Cornelius continá. Cornelio, pero los artefactos que yacen a tus pies se encontraron a Q, en este nivel. Y esa es la paradoja. La cultura mesia antigua es la mesia avanzada. Es cierto que muchos de estos objetos no estén identificados, pero claramente fueron creados por seres con conocimientos de metalurgia. La gmara sigue movicero en 12 sobre el grupo dentro y alrededor de la excavacione mientras Cornelius continá. Cornelio de hecho, el hecho mismo de que estas herramientas sean desconocidas para nosotros podrá sugerir una cultura en ciertos aspectos casi igual a la nuestra. Algunas de las pruebas son indiscutibles, Zayus, interrumpiendo, no me hables en absoluto. La evidencia es discutible. Cornelio pido disculpas. Zayus para empezar, tus mcopyra y todos para fechar el pasado son toscos, por decir lo mismo. Hay gelogos en mi equipo que se reirán de sus especulaciones. Taylor tal vez por eso estén en su personal. Zayus lanza una mirada hostil a Taylor y luego mira los artefactos. Los empuja con el pie. Zayus en segundo lugar, si estas herramientas, como las llamas, no estén identificadas, por kukopirait se presentan como pruebas de algo. Zira, rupidamente, pero a, es la mu mas menos eca, se mas menos or. Zayus kukopirait. Cornelio, se mas menos alando, justo a. La mu mas menos eca humana. Zayus se digna a agacharse y recogerlo. 359 cierre en mueca, en la mano de Zayus es solo un fragmento de porcelana, pero la cabeza es intacta, y es inequivocamente la forma de un mi mas menos o humano. Zayus kukopirait prueba esto. Mi nieta juega con mu mas menos ecos humanos. 360 toma completa, la excavaciene, incluyendo a Taylor exasperada, Zira se vuelve hacia el hombre en busca de confirmaciene. Zira Taylor. Dile. Taylor tiene racene. En mi planeta, los ni mas menos os suelen jugar con mu mas menos ecos de simios. Zayus arroja ociosamente la mu mas menos eca al suelo cerca de Nova. Ella lo recoge, lo estudia. 361 toma de grupo, los tres simios Cornelius vuelve a intentarlo. Cornelio una mu mas menos eca sola no prueba nada. Verdalero. Pero la mu mas menos eca fue encontrada junto a la quijada de un hombre. Y no ha aparecido ningune rastro de fsiles de simios en este depsito. Zayus tu conclusione es prematura. ¿Has olvidado tu escritura? El decimotercer pergaminó. Citando de memoria y proteo trajo la bestia erguida al jardene. Y lo encadena un ribol, y los ni mas menos os se burlaron de copyright ele Cornelio, impacientemente, no se mas menos or, no lo he olvidado. Zayus y bien. Durante un tiempo, los antiguos mantuvieron a los humanos como mascotas doncopyra y testicas. Hasta que el legislador demostró que el hombre no puede ser domesticado. Sigue cavando Cornelio. Encontrarese pruebas del due mas menos o de esta casa. Un simio. Ah, 361 otro angulo, para incluir a Taylor y Nova como Cira vuelve a apelar al hombre. Cira vas a dejar pasar eso sin respuesta. Taylor, que ha estado jugando con objetos en la tierra, mira hacia arriba. Taylors. Tengo que estar de acuerdo. Por todo lo que has encontrado hasta ahora, su posición es tan buena como la tuya. Cornelio, molesto, cuco piraita cesa. Taylor reconstruyendo una vida. ¿Quieres echar un vistazo? Cornelius y Cira cruzan el pozo y Zayus camina alrededor del borde de la excavacione. B, 361 med. Tiro cercano, a favor de Taylor y Nova a medida que los simios se acercan. Se han colocado varios artefactos frente a Taylor. Taylor, a Cornelius, estos se encontraron cerca de la mumas menos seca humana, ¿verdad? Cornelius asiente, bueno, quien sea que los poseyera estaba en muy mal estado. Recoge el fragmento retorcido de un par de anteojos. Taylor vista defectuosa. Mientras Taylor continua con su monlogo, recoge los otros objetos uno por uno. Taylor llevaba dentadura postiza. Pausa, sufra de una hernia y usa este braguero para sostener sus entra más menos as, pausa, y hacia el final, estos peque más menos sus anillos de acero inoxidable encerraron una blabula prefabricada en su corazón y debilitado. Taylor hace una pausa. Zayus toma dos de los anillos de acero, los estudia. Taylor no digo que fuera un hombre como un terrestre, pero lo llamará un pariente cercano, porque estaba plagado de la mayora de los males del hombre. A Zayus deliberadamente, sin embargo, fágil como era, vino ante ti, y era superior a ti. Zayus, una sonrisa tranquila, eso es una locura. Puedo dar una descripción y alternativa para cada uno de esos objetos que es tan inventiva como la tuya. Pero será una conjetura, no una prueba. 362 Gran Angular, para incluir a Taylor y Nova es metiendo el dedo dentro de la cabeza decapitada de la mumas menos seca. De ella sale un sonido distorsionado. Cabeza de mueca mam. 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 Los simios miran agnitos a la mumas menos seca. Taylor le arrebata la mumas menos seca a Nova, la blande ante el asombrado Zayus. Taylor doctora Zayus. ¿Hara un simio a un mumas menos seco humano que habla? Zayus lo mira, sin palabras. En ese momento el crack de un disparo de fusil lejano resuena por la caverna. Todos los presentes se congelan, escuchando. Cira Lucio, 363, 364 salida 365 toma completa, la caverna, en gulo inverso. Taylor solo está armado. Levantando su rifle, frunce el C más menos o a Zayus. Taylor piojo. Cornelius ya es cruzando el foso. Sale de carreras ridas hacia la boca de la cueva. Taylor corre tras Copida y Tele. Cira y Nova corren de 13 de Taylor. 366 med. Disparo, Zayus inexpresivo, mira hacia abajo a la mumas menos seca, luego se mueve hacia la boca de la cueva. 367 ext. Ruta de la cueva al campamento, angulando arriba Cornelius emerge de la boca de la cueva y corre por el sendero hacia la emara. Se detiene en FG, mirando hacia abajo a. 368 el campamento, visto desde el sendero. Dos de los gorilas de Zayus han desarmado a Lucius y lo estén golpeando con las culatas de sus rifles. Otros dos simios montados conducen los caballos de los científicos mese allá de los roles. 369 ext. El sendero, vistos desde la playa Cornelius, Taylor, Nova y Cira, en ese orden, se pueden ver en lo alto, descendiendo por el sendero. La humara retrocede para revelar a un gorila francotirador en FG inmediato, agazapado de 13 de una roca cerca del agua. Apunta su rifle al hombre en el camino. Taylor Todava es demasiado lejos para hacer un objetivo seguro, por lo que el francotirador espera. 370 angulo mese cercano, Taylor en el sendero. Esta parte del sendero no tiene cubierta ni oculta ciene. Sin darse cuenta del francotirador, Taylor mira hacia el campamento mientras desciende. 371 tiro largo, Taylor, como se ve en la mira del francotirador el gorila dispara. 372 tiro cercano, Taylor la bala rebota en la pared de roca un pie por encima de su cabeza. Taylor escanea el terreno debajo, buscando al francotirador. Nova llega a su lado, se más menos alando a... 373 el francotirador, desde su pop su cabeza es visible de 13 de la roca mientras recarga su pieza. 374 flash shot apunta y dispara. 375 disparo con destello, el francotirador Taylor lo ha perdido, pero el francotirador se esconde de 13 de la roca. 376 el camino, panormica con Taylor y Nova. Taylor la toma de la mano y vuelven corriendo por el sendero hasta donde se encuentra Cira. Los afloramientos de roca ofrecen algo de cobertura a Q. Taylor empuja a Nova de 13 de una roca y le indica a Cira que haga lo mismo. 377 toma de grupo cercano, Taylor, Nova y Cira suena el segundo disparo del francotirador. En lugar de devolver el fuego, Taylor mira por la barandilla. 378 Zayus, fro 14 post de Taylor es de pie impasible en el sendero a poca distancia por debajo de la boca de la cueva. 379 disparo con destello, Taylor agachado, viene cargando por el sendero hacia Zayus. El tercer disparo del francotirador salpica fragmentos de roca a su alrededor. 380 angulo inverso, el sendero, angular Zayus comienza a retirarse a la cueva, pero tropieza y cae sobre un esquisto suelto. Tan pronto como Zayus se recupera, Taylor lo alcanza. Agarrando al mono por el cuello con su brazo izquierdo. Taylor clava el K más menos N de su pistola en el R más menos N de Zayus. Hace girar a Zayus, usándolo como escudo. 381 cerrar dos tiros, Zayus y Taylor. Taylor libera la presión sobre la garganta de Zayus pero mantiene el arma apuntando a su espalda. Taylor dile que retroceda. Zayus, un grito ronco, alto el fuego. Retirar. Su orden resuena desde la pared oeste del K más menos N. 382 tiro largo, el suelo de la quebrada, desde su pop el francotirador emerge de D13 de una roca cerca de la orilla y camina por la playa. 383 de vuelta a Taylor y Zayus. Taylor levanta el K más menos N de su rifle y lo presiona contra la nuca de Zayus. Taylor deberá matarte ahora mismo. Dole un cobrazo, vamos. Se alejan por el sendero. 384 ext. Campamento arqueológico, med. Disparo, Dacira corre por el sendero hacia Lucius, que es tirado en el suelo. Tiene la nariz ensangrentada y un bulto en la frente. Nova y Cornelius son los siguientes, luego Taylor, empujando a Zayus delante de Copyright le apunta de pistola. Lucius parece estar mese humillado que herido. Lucio me tomaron por sorpresa. Se me acercó sigilosamente mientras daba de beber a los caballos. ¿Cucopyright ha pasado con el honor? Pausa, sombró, dejé Copyright una ronda para advertirte. Cornelio, con tristeza, se han llevado todo. Taylor no todo. Dejaron un recopyright N. Una pausa, ¿cómo te sientes? ¿Lucius? Lucio desilusionado, encendí Copyright N12, pero reivindicado. He tenido Racene todo el tiempo. No se puede confiar en la generación anterior. Es cuestión de valores, Taylor, suavemente, es bien, es bien. ¿Me harás un favor? Sin pedidos. Lucius, pausa, ¿Cucopyright pasa? Taylor quiero que te des la vuelta y les digas a esos gorilas que sulder es mi prisionero. Lucius, pausa pensativa, shh, puedo hacer eso. Tail0r bien. Digamos que quiero un suministro de alimentos para una semana para la mujer y para... Un caballo. Una espada. Y cincuenta rondas de municiones. ¿Lucius, Cucopyright pasa si no estén de acuerdo con tus Cucopyright Raminos? Taylor entonces diles doctor. Zayus no saldrí vivo de Yaku. Zira, sorprendida, Taylor, no puedes. Zayus, con calma, oh, shh, que puede. Es un asesino nato. A Lucius, entrega el mensaje. Lucius mira a Taylor en busca de confirmacione. Taylor asiente. El simio joven se aleja apresuradamente entre las rocas. Taylor cruza hacia una silla de montar intil, recoge un rollo de cuerda, hace un gesto a Zayus, indicando un rival cercano. Taylor si Cucopyright mtate. Ay. Zayus se acuclilla en el suelo junto al rival. Taylor pone su rifle contra el tronco, forma una soga y la coloca alrededor del cuello de Zayus. Luego, usando una ingeniosa combinacione de nudos, ata las manos de Zayus a la espalda y finalmente amarra la cuerda alrededor de la base del rol. Taylor, mientras trabaja, ahora, ministro de ciencia, permítanme explicar cierto estricopyright de Zaytensiene de principio. Si ejerces presiene para eliminar estos lazos, te ahogarése hasta la muerte. Ser un suicidio, ¿lo ves? Zyra y Cornelius miran al mandarene cautivo. Su esbrito rebelde se ha evaporado y claramente tienen miedo. Zyra Tyler, por favor, no lo trates de esa manera. ¿Tylor por Cucopyright no? Zyra es humillante. ¿Tylor no fui humillado? ¿Por todos ustedes? ¿No me guiaste con una correa? Cornelio eso fue diferente. Pensamos que eras, inferior. Taylor, sonrisa invernal, y ahora sabes la verdad. A Zaytus, Cornelius le ha ganado, doctor. Zero y le lo demostra. El hombre te precedía Q. Le debes tu ciencia, tu lenguaje, cualquier conocimiento que tengas. Zaytus, en voz baja, entonces responde esto. Si Ran era superior, por Cucopyright no sobreviví. Taylor, en Cucopyright en 12 de hombros, podrá haber sido aniquilado por una plaga. Catastrofe natural. Como una tormenta de fuego de meteoros. Por el aspecto de esta parte de su planeta, dirá que fue una apuesta justa. Zyra, Cucopyright vilmente, pero no podemos estar seguros. Taylor, se más menos alando a Zaytus, lo es. Zero él le lo supo todo el tiempo. Mucho antes de su descubrimiento, Cucopyright él le lo sabrá. A Zaytus, defensor de la fe. Guardiene del terrible secreto. No esas, doctor. 385, 388 salida 389 en gulo inverso, hírculo, favorando a Zaytus mientras Cera y Cornelius lo miran expectantes. Zaytus lo que Scopyright del hombre fue escrito hace mucho tiempo, establecido por el simio mese sabio de todos, nuestro legislador. A Cornelius, abre el bolsillo de mi pecho. Cornelius se acerca a Zaytus y saca un librito encuadernado en cuero negro del bolsillo superior de Sudnica. Zaytus lecopyright telo. El vigésimo tercer rollo, noveno verso. Cornelius ojea el libro, encuentra la cita y lee en voz alta. Cornelio cuidado con el hombre bestia, porque es PN del diablo. Solo entre los primates de Dios, mata por deporte, lujuria o codicia. Zaytus, asesinará a su hermano para poseer la tierra de su hermano. No permitas que se reproduzca en gran mero, pues arde su hogar y del tuyo un desierto. Ectalo. Ycopyright valo de regreso a su guarida en la jungla. Porque Copyright telo es el heraldo de la muerte. Cornelius se queda en silencio y mira a Zaytus. Zaytus, en voz baja, no encuentra Copyright nada en la cueva que alterara esa concepción del hombre. Y toda va vivo por su mandato. A, 389 otro ángulo, el grupo Lucius sale corriendo de las rocas conduciendo un caballo ensillado. Los cinco gorilas montados de Zaytus aparecen de trese de Copyright tele. Taylor les grita. Taylor Q. Copyright date donde estese. Lucius sube con el caballo. Taylor revisa las provisiones en las alfiejas. Lucius frunce el C más menos o... Lucius piensan que te estese comportando tontamente. Debo decir que estoy de acuerdo. ¿No vas a ir? Taylor, asintiendo con la cabeza, comenzar Copyright siguiendo la costa. Una sonrisa, y mi nariz. Zira pero supene que no encuentras nada mese que un ramo. ¿No sobrevivir ese? Zaytus, firmemente, no sobrevivir. Todos lo miran, ¿sabes que Copyright tipo de vida te espera allá afuera, Taylor? La de un animal. Si finalmente no eres perseguido y asesinado por simios, alguna bestia de la jungla te devorar. ¿Taylor entonces hay otra jungla? Zaytus, se encoge de hombros. Luego, sarnicamente, por supuesto, podrás volver con nosotros. Nuestra sociedad podrá encontrar un lugar para ti y tu pareja. Taylor claro. En una jaula. ¿Zaytus n'dem ese? Si no en una jaula, ¿pertenece el hombre? Taylor no, gracias. Tomar Copyright la libertad. Taylor monta el caballo, extiende una mano amiga a Nova, quien salta gilmente sobre la grupa del caballo. Taylor mira a Zira y Cornelius. ¿Taylor te gustará venir? Zira no podemos. Taylor es mejor que ir a prisión por Ereja. Cornelio no pueden condenarnos por eso. Probaste nuestra inocencia. Adem ese, se más menos alando a Zaytus. Su cultura es nuestra cultura. Taylor buena suerte entonces. Se agacha, agarra la mano de Cornelius y luego sonre torcidamente. Taylor doctora Zira, me gustará darte un beso de despedida. Zira es bien, pero, legrimas en sus ojos, eres tan maldita mente feo. Taylor sonre, se inclina, la besa. Zira, suavemente, ve con Dios, Taylor. Media sonrisa, esa es una vieja expresione. Proviene tanto del mono como del hombre. Taylor Dios te bendiga. Extiende su mano a Lucius, quien la toma. Taylor Lucio. Lucius creo que este se cometiendo un error. Taylor ese es el chico. Mantennos volando. Lucio Q copyright. Taylor las banderas del descontento. Es la mica manera de que algo cambie. A Zayus, no intente seguirnos. Acaricia a culata de su rifle, soy muy vil con cosas como esta. Zayus de eso estoy seguro. Toda mi vida he esperado tu llegada item. Como la muerte misma. Taylor mira penetrantemente a Zayus, me se preocupado que ofendido. ¿Taylor por Q copyright? Desde el principio, lo he aterrorizado, doctor. Y a pesar de todas las se más menos al es de que soy un ser inteligente que no quiere hacer da más menos o, sigues o dindome item y copyright ndome. ¿Por Q copyright? Zayus, tranquilo, sin rencor, porque eres un hombre. Y tenas racene, siempre he sabido sobre el hombre. Por la evidencia, creo que su sabidura debe caminar de la mano con su idiotez. Sus emociones deben gobernar su cerebro. Debe ser un animal guerrero que da batalla a todo lo que le rodea. Incluso copyright el mismo. ¿Taylor Q copyright pruebas? No se encontraron armas en la cueva. Zayus la zona prohibida fue una vez un paraso. Tu raza lo convirtió en un desierto, hace mucho tiempo. Taylor, espera, luego con cansancio, volvemos al principio. Toda vanos copyright el por Q copyright. Un planeta donde los simios evolucionaron de los hombres. Un mundo al rep copyright ese. Un rompecabezas al que le falta una pieza. Zayus, suavemente, no lo busques, Taylor. Puede que no te guste lo que encuentres. B, 389 Gran Angular, Taylor y el grupo Taylor sacude la cabeza, toda va desconcertado, clava los talones en el flanco del caballo. Se aleja a medio galope por la orilla arenosa. Cira, Cornelius y Lucius observan con tristeza la partida. Zayus destame. Cornelius se mueve herpidamente para quitar la cuerda del cuello de Zayus. De trece de ellos, los cinco gorilas montados galopan hacia adelante. Zayus se levanta, les indica que se detengan. Zayas no, no. Lo de Jir. C, 389 Tiro en movimiento, Taylor y Nova a caballo. Taylor mira hacia A13, ve que Zayus ha detenido a los simios montados, reduce la velocidad de su caballo al trote y le sonrí a Nova. 390, salida 405-406 Med. Disparo, los simios. Zayus observa en Moe el caballo de Taylor se aleja por la playa. Luego se vuelve hacia un simio llamado Marcus. Zayus, en voz baja, trae tus explosivos. Vamos a sellar la cueva. Marcos, se más menos or. 0L vuelve a montar su caballo y paseo sos Cornelio, horrorizado, sellar la cueva. Zayus eso es correcto. Y ambos el copyrightis juzgados por Ereja. ¿Cirá pero la prueba? La mu más menos seca. Zayus en unos minutos no abre mu más menos eco. No puede haber. Lamento honesto, lo siento. Cornelius se lanza sobre Zayus. Cornelio no debes. Usted dio su palabra. Zayus mira vacamente a uno de sus simios. Zayus lo que hago, lo hago sin placer. Silenciarlo. Una mano peluda tapa la boca de Cornelius. Es arrastrado, luchando, pateando. Julius, sin miedo, mira a Zayus. Lucio doctora Zayus, esto es imperdonable. ¿Por Cucopirait debe detenerse el conocimiento? ¿Cucopirait pasa con el futuro? Zayus mira con benevolencia a Julius. Zayus puede que lo haya guardado para ti. Julius y Cirá se miran, desconcertados. Una vez Mese, sus ojos siguen las figuras en retirada de Taylor y Nova. La playa que separa el agua del Camasmenosene se vuelve Mese estrecha a medida que avanza en roa abajo. Lucius Cucopirait encontrará, doctor. A, 406 primer plano, Zayus su rostro es una mezcara, su tono eniuntico. Zayus su destino. B, 406 gran angular, Tai Simios Pop. Un momento de Cucopirait S, mientras observan, Taylor y Nova desaparecen en la curva. 407, salida 408, 409 ext. Palizada y playa, tiro largo de engulo alto, da Taylor y Nova ya es tenerlo abajo. Hay un cambio sorprendente en el terreno. El rea ene es desolada, pero se puede ver algo de vegetaciene en la empalizada sobre la playa estrecha, y el rocea ensanchado para formar una gran cuenca de marea donde se encuentra con el mar. Una nota sobre la producciene. Si es factible en el nuevo sitio de ubicaciene, esta escena debe rodarse con la marea alta, de modo que el agua lame la base de los acantilados, haciendo que el paso sea difícil y arriesgado. 410, ngulo mese cercano, panormica con Taylor y Nova a caballo está alerta, olfateando el aire salado, evaluando la situaciene. A lo erre los gritos de los pijaros, frena y mira hacia arriba. 411 disparo al cielo, pijaros en vuelo las gaviotas vuelan sobre nuestras cabezas. 412 dos disparos, Taylor y Nova a caballo su expresione es expectante, inquisitiva. Nova emite un gemido de anticipaciene, se mas menos alando. 413 tiro largo, lo que ven. Un bosque verde sobre una empalizada distante. Su vista de la playa debajo del bosque, es cortada por un promontorio rocoso en la distancia media. 414 tiro cercano, Nova y Taylor 0 LL son reesperanzado. Taylors, Nova, yo lo veo. Mira de nuevo al bosque, en mi antigua profesione verde significaba seguro. Verde significaba ir. El caballo se aleja al trote, mar a panormica. Pero han recorrido una corta distancia cuando escuchan el trueno distante de una explosione. Taylor toma las riendas y mira hacia 13. 415 tiro muy largo, una nube de humo, una columna de humo y polvo se eleva desde la cueva explotada ro arriba. 416 de vuelta a Taylor y Nova con el c mas menos o fruncido por la preocupaciene, Taylor mira por un momento el humo, luego decide que no es momento para quedarse. Clava los talones en los flancos del caballo y se ponen en marcha al medio galope, cabalgando hacia el promontorio que divide la playa. Se acercan al promontorio que bloquea su vista de la playa Mese. 417, salida 418-419 en Gulo Mese cercano, seguimiento con Taylor y Nova. A medida que bordean el promontorio, aparece a la vista la punta de una extra mas menos a formaciene rocosa. Parece estar saliendo del mar. 420 disparo de reaccione, Taylor se detiene momentaneamente, desconcertado por lo que ve. Luego sigue cabalgando. 421 la extraformaciene, visto por Taylor una inmensa columna sobresale de la playa en un gulo de 30 grados. Ahora podemos ver que no es rock, sino metal. Los tintes verdes medlicos se muestran a Tractopidaitese de su superficie gris manchada de sal. A medida que nos acercamos, el objeto adquiere la apariencia de un enorme brazo, con la parte superior en forma de mano sosteniendo una antorcha. 422 en Gulo inverso, favorando a Taylor frunciendo el C más menos o con consternaciene. Su caballo avanza a paso lento. 423 seguimiento con Taylor, lo que 0 lb. Cerca de la base de la columna, donde se unen la orilla y el agua, hay una fila de puntas de metal. Desde este en Gulo parecen trampas para tanques. A, 423 meses cerca, Taylor admito, se desliza de su silla, se acerca a los clavos. Nova desmonta y lo sigue. Taylor, un grito de agona, Dios no. Cae de rodillas, entierra la cabeza entre las manos. La gmara se retrocede lentamente hacia arriba y hay una toma de en Gulo alto que revela lo que Taylor ha encontrado. Medio enterrada en la arena y va más menosada por las olas se encuentra la Estatua de la Libertad. 424, salida 451 fundido al final fin. Texto generado por Textos en Spa más menos sol.